Innovadora, multidisciplinar e intergeneracional, así es PAM, la muestra de producciones artísticas y multimedia, creada desde la comunidad universitaria, como plataforma para dar a conocer los jóvenes talentos a la sociedad. Es una manifestación y una actividad completa porque tiene de todo, ¿no? Tiene arte, tiene esta idea de que se puede ver o se pueden venir a ver trabajos que hablan de cómo son las nuevas tecnologías, los nuevos discursos, los trabajos en los que están embarcados los futuros artistas, que saldrán de aquí muchos de ellos, y tiene una parte también muy importante de capacidad de introducirlos en el mercado del arte, en la parte más profesional, en un territorio que es difícil, pero que cada vez vemos que los alumnos y alumnas de la facultad salen con más preparación y con más capacidad de estar insertados luego en ese tejido. PAM surgió en el año 2013 con el propósito de actuar como escaparate y herramienta de lanzamiento del alumnado de los másteres en producción artística, conservación y restauración de bienes culturales, artes visuales y multimedia y gestión cultural. Por lo que este proyecto, compartido entre la Universitat Politècnica de València y la Universitat de València, se ha convertido en puente entre la formación y la realidad artística. Nace con el espíritu de dar a conocer a la sociedad valenciana qué hacemos dentro de la universidad, y en el caso concreto nuestro, en la producción artística, porque se conoce el trabajo artístico a través de las convenciones del arte, las galerías, las instituciones, pero claro, el arte más joven que se está generando en la propia facultad, pues muy difícilmente llega, sobre todo en los últimos años, que con la crisis ha habido una retirada de los presupuestos públicos para el apoyo a los jóvenes creadores, entonces nace con ese espíritu de apoyar ya dentro de la universidad nuestra producción artística. La muestra cuenta también con un comité de expertos, encargado de seleccionar, de los 73 artistas que participan, aquellos 10 que expondrán próximamente en PAMPAM. La facultad abre las puertas a todo el mundo y especialmente al jurado que compone PAMPAM, que suele ser las galerías, bueno, el conjunto de críticos y galeristas de Valencia, qué más tienen que decir en cuanto al mundo del arte, y precisamente es una ocasión de oro para que nuestros alumnos de máximo nivel, que son los alumnos de máster, expongan su obra. La muestra de producciones artísticas y multimedia acumula ya seis ediciones, y en todas y cada una de ellas ha conseguido captar la atención del público, acercando la cultura que se gesta en las aulas con diversas iniciativas y la participación de distintos colectivos. Una de las partes más interesantes del proyecto, aparte de esa profesionalización del alumnado, que tiene la posibilidad de mostrar su trabajo, son también las distintas convocatorias que forman parte de PAMPAM y los distintos colectivos que se integran. Tenemos, por ejemplo, para hoy, para la inauguración, la participación del Conservatorio de la Escuela de Danza, con diversas actuaciones, tanto dentro como fuera de la facultad, todas aquí en el campus, y luego tenemos tres convocatorias muy interesantes. Una es Transportarte, en colaboración con la MT, para la que se han seleccionado una serie de proyectos de alumnos y alumnas de la facultad, que van a estar en circulación tanto en los autobuses como en las televisiones de los autobuses y en las marquesinas y paradas de autobús de la ciudad. Luego tenemos el proyecto SORPAM, en colaboración con Filmoteca Valencia, en la que los alumnos tienen la posibilidad de mostrar sus proyectos de cine y video experimental en un espacio de tan reconocido prestigio como es Filmoteca Valencia. Y por primera vez este año tenemos un proyecto con Liquitex, que financian la realización de una pintura mural en un muro, en una pared de aquí de la propia facultad, y que el alumnado va a tener la posibilidad de verla durante todo el año y de ver la obra de la alumna seleccionada, que ha empezado a pintar hoy y que estará pintando a lo largo de toda la semana. Además de la colaboración de EMT Valencia y Filmoteca Valenciana, entre otras entidades, PAM19 cuenta con el patrocinio de la Fundación Hortensia Herrero.